Na, 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 na Y ahora mírame bien, he cambiado por completo Y es que sé que ahora soy mejor Soy la evidencia del amor de Dios Vivo agradecido de ti, mi señor Soy la evidencia de tu amor De tu amor, de tu amor Yo soy la evidencia de tu mano perfect Siempre lo digo, el tu cielo es verte Voy sin miedo porque tú estás al frente Me refuerzas cuando viene la serpiente Tú eres perfecto, no hay otro como tú Gracias a ti mejoro mi actitud Mi actitud, mi ego y mi salud Sin inquietud, coso mi juventud Es que no tienes relevo Todo lo que tocas lo convierte en nuevo No quiero pensar todo lo que te debo En tu presencia ahí sí que yo me elevo Y ahora estoy mejor No cambio esto por nada Soy la evidencia del amor de Dios Vivo agradecido de ti, mi señor Soy la evidencia de tu amor de tu amor de tu amor Yo me siento como nuevo Yo con Cristo donde quiere elevo Si no fuera por su gracia mi destino fuera el fuego Fui salvado y restaurado Gracias yo le doy día a día porque fui salvado Solo tú sabes todo lo que yo he pasado Fui un desastre cuando pienso en mi pasado Todo lo que era con el corazón angustiado Después llegaste tú y en mi vida has sobrado Como yo olvidarme con todo lo que has hecho Noche de tristeza me enviaste tu consuelo Me diste un pañuelo cuando estuve en el suelo Nunca puedo olvidarme del amor del cielo Y nunca olvidaré De donde tú me sacaste Siempre te adoraré Y ahora mírame bien He cambiado por completo Y es que sé que ahora estoy mejor Soy la evidencia del amor de Dios Vivo agradecido de ti, mi señor Soy la evidencia De tu amor De tu amor De tu amor Real 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 El hijo del rey Guerrero de Cristo What's up? Mesías Records 3R Solucion Que toda la gloria sea para nuestro Dios Amén 4R 1R 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 2R 2r 3R